de la tarde con 48 minutos y bueno regresamos ahora a conversar con Ricardo Cantú quien es investigador en ingresos y deuda del centro de investigación económica y presupuestaria porque pues mire hemos hablado tanto de lo que es el paquete económico de las proyecciones de este paquete económico para 2024 pero hay un dato muy interesante que le va a importar y se trata justo pues de este endeudamiento en la anterior entrevista también lo estábamos manejando propuesto por el gobierno del presidente López Obrador para el próximo año pero que también va a implicar que haya una deuda por cada mexicano y es aquí donde el centro de investigación económica y presupuestaria pues está presentando un estudio un análisis al respecto Ricardo Cantú muchas gracias por estar esta tarde en negocios en imagen bienvenido Sofía muy buenas tardes qué gusto estar aquí contigo platicando muchísimas gracias a ti vamos de primera mano a desmenuzir para que nuestro público entienda qué es la deuda per cápita y bueno por qué se va a aumentar para este último año de gobierno del presidente López Obrador claro que sí Sofía déjenme entonces empezar con lo básico primero que nada quiero determinar o explicarles que hay dos conceptos que hay que tener muy en cuenta uno es el endeudamiento o sea el flujo que año con año estamos adquiriendo de financiamiento y el otro es la deuda lo cual sería ya el acervo el saldo que tenemos completo en un tiempo determinado lo que estamos viendo y realmente nos preocupa mucho en el centro de investigación económica y presupuestaria acá en el CIEP nos preocupa mucho el nivel de endeudamiento que se está adquiriendo para el próximo año que se pretende adquirir para el próximo año 2024 y nos preocupa porque es el mayor histórico al menos desde los noventas inclusive posiblemente desde los ochentas en donde vamos a adquirir un endeudamiento otra vez el flujo de alrededor de 5.4 por ciento del PIB para ponerte una idea de un contexto de cuánto es esto el año anterior o sea bueno perdón este año 2023 se me va que ya estamos en 2024 en este 2023 era ya un endeudamiento histórico de 4.1 y ahora vamos a pasar de 4.1 a 5.4 y esto no es algo nuevo lamentablemente es algo que se viene desde el 2009 cuando pasó la crisis financiera internacional de aquel entonces empezaron a el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda empezó a gastar más de lo que es capaz de recaudar y nosotros entendemos entonces la deuda como un resultado de dos políticas ya sea de recaudar menos de lo que se necesita o de gastar más de lo que se tiene por consiguiente si hay un desbalance necesitaríamos un endeudamiento unos requerimientos financieros y este caso estamos hablando de 5.4 por ciento del PIB y se nos hace alto porque ni siquiera en tiempos de pandemia del 2020 ni siquiera teníamos un endeudamiento de esa magnitud y aparentemente que ahora que es el año 2024 ahora ya estamos requiriendo una deuda de este tamaño ¿de qué tamaño realmente es esta deuda? pues bueno representa más que todo el gasto en salud representa más que todo el gasto en educación y es inclusive representa más de lo que vamos a pagar de intereses de lo que vamos a pagar de lo que ya tenemos del saldo de la deuda vamos a requerir un endeudamiento mayor de lo que representa este costo financiero de la deuda y por lo tanto nosotros ya estamos pensando un poquito en bueno qué implicaciones tiene para la sostenibilidad fiscal de largo plazo y qué implicaciones tiene también para la inequidad intergeneracional porque también creemos que este endeudamiento representa una postergación de decisiones o no tomar las decisiones cuando se deben no recaudar lo que se necesita o gastar por encima de lo que tenemos y por lo tanto esto ya representa un problema para la ciudadanía, para las personas porque también nosotros desde el CIEP creemos que el gobierno, el sector público es un intermediario de las personas el sistema toma decisiones por todas y por todos nosotros y por lo tanto eso representa un problema para las futuras generaciones que vamos a decirle más adelante ¿saben qué? tenemos en la deuda, no solamente eso, va a haber menos gente en edades laborales porque recordaremos que tenemos una transición demográfica, cada vez tenemos una población más envejecida y también es muy importante, los ingresos petroleros o lo que representan las reservas petroleras se van a acabar y probablemente se van a acabar en unos próximos, a lo mucho tenemos estimaciones de a lo mucho de los 11 años tenemos más de reservas petroleras y por lo tanto qué va a significar como obligaciones que le estaríamos heredando a las futuras generaciones y también a las futuras administraciones gubernamentales pero nos interesa más hablar sobre las personas, sobre cómo vamos a estar nosotros preparados para enfrentar una situación en donde no tenemos petróleo, tenemos una población más envejecida en donde cuando pudimos haber ahorrado no lo hicimos, sino al contrario nos endeudamos y eso representa un riesgo para las futuras generaciones y justo esta cifra que daban a conocer, perdóname que te interrumpa porque eso es lo que llamaba la atención, de que cada habitante va a tener que pasar de una deuda de 118 mil a 126 mil, me parece que es lo que consideraban Sí, correcto. Ahí la deuda es el saldo, pero también tenemos otra cosa que se llama el indicador de la deuda que lo podemos ver con el porcentaje del PIB o per cápita, por persona en este año 2023 cerraríamos más o menos con 118 mil 700 pesos por habitante para el próximo 2024 subiría de 118 a 126 mil 800 pesos por habitante aquí yo estoy haciendo un cálculo muy simple el saldo entre toda la población y esto es como una forma de que las personas entiendan un poquito mejor qué representa esta deuda para uno, para las personas porque si te digo 48.8% del PIB bueno, pues no estoy seguro si es mucho o es poco hay mucha desigualdad en la generación de recursos, etc. pero si te digo 126 mil pesos por persona uno ya puede pensar, bueno, cuántos meses de mi salario me representan o cuántos años de mi salario me va a representar pagar hipotéticamente esta deuda que le estoy dividiendo entre todas las poblaciones aquí yo considero inclusive a las personas recién nacidas o sea que nacerían en el próximo año lo cual ya nacerían con una deuda ya estaríamos dejándoles un sistema con una obligación en donde no solamente tienen que pagar esa deuda sino van a tener que pagar sus propias pensiones porque pues ya tenemos ahora cuentas individuales van a tener que pagar también sus educaciones, su infraestructura, etc. y lo que dicen, lo que también nos preocupa lo que dice el gobierno y nos preocupa es que dicen, no se preocupen para el próximo año 2025 ya no vamos a tener un déficit el déficit primario que es un poquito diferente pero que ya no va a haber un déficit primario va a haber un superávit pero eso lo lo dijeron el año pasado y lo que sucedió es que patean la pelotita para más adelante y más adelante y nunca llegamos a este equilibrio presupuestario y eventualmente tendríamos que pensar en cómo qué representa y cómo regresar a este equilibrio presupuestario porque no podemos simplemente postergar esto entonces nos preocupa si nos preocupa porque no se cumple con la ley federal del presupuesto de responsabilidad sandaria los plazos no se cumplen el equilibrio se mantiene las metas de endeudamiento se aumentan y por lo tanto pues parece ser un año 2024 con un endeudamiento bastante alto y que nos preocupa mucho por lo que implica para la sostenibilidad fiscal y para las futuras generaciones y hay un desbalance finalmente en todo esto y bueno pues este como bien lo dices las futuras generaciones son las que van a padecer porque si ahorita estamos viendo pues como bien lo señalas que se está gastando más de lo que se está recaudando yo creo definitivamente que en la próxima administración porque obviamente ya en esta no se va a tomar en cuenta de que pues si necesitamos una reforma fiscal tal vez nosotros estamos convencidos de que necesitamos una reforma fiscal no solamente por el lado de ingresos que también hay que entender que el ingreso de petroleros que eventualmente van a acabar pero también del lado del gasto que representa tener un costo de la deuda un costo de la deuda superior a educación que representa tener pensiones que son de casi dos billones de pesos que representa tener transferencias a estados o municipios que son muy dependientes del gobierno federal que representa rescatar a Pemex entonces hay que tener una visión completa del sistema fiscal para hacer una reforma fiscal pero entendida como todo el concepto los ingresos y la deuda y entender las obligaciones y los beneficios que vamos a tener ahora y en el futuro Ricardo Cantú muchísimas gracias la verdad que es súper claro te agradezco que hayas estado esta tarde negocios en imagen Sofía fue un placer y aquí estamos a la orden ojalá podamos seguir platicando por supuesto yo espero que sí Ricardo muchas gracias hasta luego hasta luego buena tarde este día de todo tu auditorio igualmente el investigador en ingresos gracias